Para ver si los otros concejales regresan, yo estoy acá, voy a esperar porque está fijado, como dice el artículo 85, lo que dice la Carta de Ordena Orgánica Municipal, de que hoy el voto del presidente no vale doble del presidente de la República, porque hoy usted tiene que haber elegido un presidente provisable. Pero bueno, vamos a esperar a haber latitud, si los concejales regresan, porque sería una lástima, porque el concejal queda céfalo y vamos a esperar, vamos a esperar con el intermedio, pero por el bien de la comunidad estamos en democracia de que regresen y que sigamos con la sesión, porque hoy se tienen que elegir con las nuevas autoridades y es una lástima que no suceda esto. Así que vamos a esperar y bueno, para ver, ojalá Dios quiera que regresen, que recapaciten y regresen, porque estamos en democracia, así que voy a esperar, voy a esperar y para ver qué pasa, ¿sí? Gracias.